Además, la rectora de la BUAP, la doctora Cedillo, inauguró la Feria de Profesiones 2024 con la participación de 32 instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, un acto en el que de alguna manera se muestra toda la oferta educativa que hay en el Estado de Puebla, pública y privada para los estudiantes que están por egresar de las preparatorias. Este tipo de eventos les permite a nuestros jóvenes valorar las diferentes opciones. Si tenían dudas, si querían preguntar sobre las oportunidades que hay, incluso de desarrollo profesional en diferentes carreras, es el momento, el momento en que ustedes pueden decidir qué es lo que…